Hoy siento Que la vida Me lleva Con miles de sendas Ya los tropiezos Se olvidan Pues la aventura Comienza El reto ahí está Y cada día más Lucharé en mi existir El fuego Del honor Arde en mi corazón Por el deseo de servir Y es que soy Así Mi bandera Es un sueño eterno Mi misión Un mundo mejor Y Dios la fuerza Mirando al cielo Dejando huellas al pasar Sin descansar En mi uniforme va grabada La flor de lis brillando al alba Cada minuto Cada instante La mezcla es mi jugada Y a la felicidad Te mando alcanzar En este río En este río sin explorar Ahora soy algo más Dejando a pensar Amar a tu hermano Haz lo mejor Sonríe siempre El futuro es hoy La tormenta es dura Pero al final El sol de nuevo Brillará Mi bandera Es un sueño eterno Mi misión Un mundo mejor En Dios la fuerza Mirando al cielo Dejando huellas al pasar Dejando huellas al pasar Globo en escarrojo Como el fuego Mi destino Quiero alcanzar El río de la vida Exploro sin miedo Dejando huellas al pasar Sin descansar Dejando huellas al pasar Sin descansar Sin descansar Oh, sin descansar Sin descansar